Estamos con la ministra Orellana y quiero sumar también a Marcela Bakit, abogada y amiga también de Narayara, que gentilmente vino hoy día también. Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá. Mucho gusto también. Muchísimas gracias. ¿Qué significó para ti este vuelco del caso? A ver, hay dos aspectos. Por un lado, para mí el vuelco, para mí, bueno, interno no fue vuelco, fue la confirmación de lo que el día uno sentí. Y lo que sentí siempre, a pesar de la pena, del tiempo, siempre pensé que era lo que era, incluso, lo digo, lo reitero con respeto, independientemente que pudiese salir absuelto o incluso no se hubiese hecho nada o se hubiese archivado. Porque uno, en materia de familia, como abogada, ve tantos casos y ve tanta situación que queda como invisibilizada, que yo pensé, como que hay un doble discurso. Cuando vamos por las mujeres y por otro lado no las vemos, no vemos la mujer, el hijo, juzgamos, somos un país, disculpa, en mi opinión, pero con respeto tremendamente prejuicioso de todo. De cómo se peina la mujer, de lo que se pone, de lo que no se pone, del barrio donde vive, de cómo habla, del estatus, si es modelo. Incluso, o es una palabra fuerte, ah, es prostituta, ah, es esto, es el otro, o es dueña de casa, fíjate, no hace nada. Entonces, todo eso merma a la mujer y la va achicando, achicando. Y hay un tema importante que escuchaba yo a la ministra, el tema de los hijos. Muchas veces la madre, a las mujeres violentadas, no es que vuelvan con los hombres porque les gusta que les peguen, que es una frase que he escuchado reiteradas veces, sino que hay hijos, se tiene menos recursos, a las mujeres se les paga menos. Entonces, sin desmerecer a muchos hombres que también tienen situaciones con mujeres, y hay problemas graves también que mujeres aprovechan el sistema, también en beneficio de ellas, inventando cosas. Pero la mayoría de los casos no es así. Y es muy triste ver que las mujeres vuelven porque tienen que darle comer a sus hijos, tienen que tener un techo para sus hijos, y además se sienten que no valen nada. ¿Quién las va a contratar? Porque ya psicológicamente están deterioradas. Soy tonta, no sé nada, no se hace nada bien. Es una historia prolongada. ¿Coincides, ministra, con ese relato? O sea, es imposible no coincidir, porque efectivamente es lo mismo que decíamos antes, pero desde las cifras. O sea, tenemos legislación, tenemos leyes, pero efectivamente es lo que decía, las mujeres no quieren denunciar, no porque sean inconscientes de lo que están sufriendo, no porque no dimensionen, sino porque creen que no van a conseguir nada, y por eso tenemos que cambiar la ley, y porque creen que van a quedar aisladas. Y perdona que lo traiga a colación, pero esta semana tuvimos una sentencia condenatoria muy importante en el caso de Fernanda Maciel, en contra de Felipe Rojas. Y quiero decir que ese es otro caso en el que, en un entorno social completamente distinto, pero se hizo lo mismo. Se juzgó a la víctima por quien era, y en el fondo más que demostrar la inocencia del acusado, que es lo normal en cualquier otro delito, aquí hay que probar la inocencia de las víctimas. O sea, a Fernanda, al igual que a Nayara, se la juzgó, ¿por qué? Porque era una chiquilla alegre, que carreteaba, que tenía una vida social activa. En un entorno social, quiero decir, son dos casos, en dos lugares completamente opuestos, casi de la ciudad, de la región metropolitana. Pero ocurrió lo mismo, que por prejuicios se entorpece la investigación, es lo mismo que pasó hace muchos años también con las chiquillas de alto auspicio. Como eran chiquillas de un entorno, eran jóvenes, eran un entorno pobre, dijeron no, ellas se fugaron, y no se las buscó. Eso nos pasa también muy a menudo. Entonces, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la investigación y con los prejuicios. El prejuicio choca. El prejuicio social es inmenso. Pero, déjame preguntarte algo respecto a... Yo te puse la palabra vuelco en el caso. Tú me dijiste que para mí no fue vuelco. No. Para ti. ¿Por qué? Porque desde el primer día tú sabías esto. O sea, yo... Entonces, te la voy a cambiar. ¿Por qué se da el vuelco en la investigación, más allá de tu percepción? A ver, vuelco... Porque se hablaron de tantas cosas antes. Sí, sí, sí. No, ayer fue muy fuerte también toda la formalización. A ver, no fue vuelco en cuanto a esta convicción profunda de lo que había pasado. Pero sí fue un vuelco el día que me enteré por periodista que estaba detenido. No creía. Y eso tiene que ver con que tú ya no crees que las cosas puedan suceder. Pierdes la esperanza. Empieza a pasar el tiempo y tú pierdes la esperanza. Te aíslan. Porque, reitero, vivimos... Tenemos que ser honestos entre todos los chilenos. Somos un país bien doble estándar, bien prejuicioso. En muchas cosas. Tanto hombres, mujeres. Hablamos de inclusión. Pero por detrás nos reímos de aquel que hablamos de la inclusión. Hablamos de una persona. Hablamos correctamente por un lado. Pero por detrás nos reímos. Este país del bullying, del chaqueteo, de la envidia. Y eso es una realidad. Entonces, ese vuelco para mí fue la impresión de... No lo puedo creer. ¿Y por qué se dio? Porque creo que la fiscal... De aquí como abogada. Sí, sí, sí. La fiscalía, la fiscalía, yo tengo que reconocer que a pesar del tiempo y de la espera, trabajó como hormiguita en silencio, recopilando datos científicos. Porque aquí no hubo nada que empadrinar el sitio del suceso. Fue como... Se cayó, listo, al médico ilegal. Hubo irregularidades en eso. Entonces, para mí, el trabajo de la fiscalía fue largo y fueron de muchas pruebas científicas. Porque aquí era el cuerpo el que tenía que hablar. Porque no había nada más y nadie quería hablar en un principio. Entonces, yo realmente le agradezco mucho a todos los medios. Porque si no fuese por el quinto poder, digámoslo así, no podíamos visibilizar gente que quisiera hablar. Porque otro tema de los femicidios, de los homicidios y del maltrato a la mujer, al hombre o a los niños también, que también es un punto eje, el maltrato a los niños para hacer sufrir a la madre. O hay un ataque que se pierde en ese camino. Y fue duro, en ese sentido, ver cómo se centró, como bien tú decías, en ella, en todos los defectos de personalidad de alguien, y no en lo que parecía, por lo menos a mis ojos, como bastante evidente. Pero el trabajo fue científico porque no había otras pruebas. No había pruebas y ahí empezaron a llegar los testigos y ahí empezó a cambiar el escenario. Ahí cambia el círculo entero. Ministra, le quiero dar las gracias por haber venido. Solamente la última consulta, sé que está con los tiempos apretados. El martes hay votación. Sí. Así es. ¿Cómo lo ve? Mira, el proyecto de reparación integral a víctimas de femicidio es una moción parlamentaria que partió por la diputada Cariola, pero que impulsaron las agrupaciones, ni una menos, y la agrupación de familiares. Y lleva ya varios años de tramitación. Nosotros como Ejecutivo lo tomamos. Y al igual que pasó esta semana con las 40 horas, yo creo que los mejores procesos legislativos son cuando salimos un poquito de la trinchera y buscamos un acuerdo. Y yo soy muy contenta porque, a excepción de unos pocos votos, en su primera votación en la sala hubo un apoyo transversal. Y digo transversal porque uno está sentado ahí y están ordenados, digamos, de derecha a izquierda. Y excepto un rinconcito a la derecha, que nos dijeron que estábamos creando... Perdón, pero no lo puedo dejar pasar. Nos dijeron que lo iban a llevar al Tribunal Constitucional porque estábamos creando niños privilegiados. Y yo creo que estamos hablando de niños cuyas madres fueron asesinadas. ¿Quién dijo eso? El diputado... Un diputado republicano. ¿Ya? ¿No se acuerda el nombre? El diputado Kaiser. Ya. Pero, a excepción de ese rinconcito, digamos, tuvimos un apoyo transversal. Lo mismo en el Senado. El otro día en el Senado tuvimos una votación que fue unánime. Ningún voto en contra. Así que esperamos que el martes podamos tener esta ley y esperamos, yo de verdad, es mi principal como empeño en este momento como ministra, que podamos sacar adelante después de seis años la ley integral. No porque yo esté empecinada ni sea un tema personal, sino porque cuando converso con amigas de víctimas, y esto lo hago el día de ayer, yo estaba en un aniversario de una villa, aprovecho de saludar a la Villa Nueva de la Granja, un sector de la población San Gregorio, pero fui a volver como ministra donde yo ya había ido como activista antes. Y porque conocí a una dirigente que nos contactó por un caso muy terrible, pero también, donde no sabían qué hacer. Entonces, nosotras vemos la urgencia de modificar la ley, no creando nuevos delitos, porque ya están establecidos. Pero lo que tenemos es un problema de proceso, de investigación, de protección a las víctimas antes de que lleguemos a hechos graves y de acceso a la justicia. O sea, de que cuando lamentablemente ocurran estos hechos, como los lamentables 10 femicidios que ya llevamos concretados en este año, se haga justicia y no se enjuicie a las víctimas. Estaremos atentos el martes, entonces. Gracias por venir, Ministra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marcela, la última consulta que te hago. ¿Quién es? Viene el proceso de investigación ahora. Sí, en la peor parte. Bueno, tiene derecho a defensa también. Por supuesto. Ok. ¿Cómo ves la finalización de esto? A ver, yo no soy experta en materia penal, pero creo que la verdad es que visualizar en un futuro, aquí va a ser dura la pelea, va a ser dura, dura, dura la pelea, porque la verdad es que si por un lado tenemos muchos medios para generar muchas pericias privadas, que ese es un tema, y las pericias institucionales y pericias en general, va a ser duro porque aquí se va a denigrar a la víctima. Yo creo que va a ser difícil, va a ser largo, yo creo que se viene lo peor. También hay que pensar que él puede apelar ahora, puede pedir un recurso de amparo, puede pasar muchas cosas, pero para mí fue un hito inmenso ayer. El último momento donde escucho es que es un peligro para la sociedad y que tiene que quedar preso y a mí fue muy fuerte. O sea, fue una emoción después de tanto tiempo, no solo por ella, porque esto hay que... Mucha gente me ha dicho, ah, claro, es que ella estaba en un determinado estrato. No, ella pasó muchas pellejerías, pasó muchos problemas, tuvo muchas situaciones tristes. Esto es transversal, de capitán a paje. No es que el que vive acá o la mujer que se ve regi buena moza no tiene ningún problema. A veces la procesión va por dentro. Y eso nos pasa a hombres, mujeres, a todos. Cuando la ministra habla de niños privilegiados, por cierto, ojalá todos los niños de Chile fueran privilegiados, porque deben serlos, son sujetos de derechos, deben ser privilegiados. Y a mí, honestamente, mi color político da lo mismo. Yo lo que quiero... No yo, porque eso es... pienso que debemos aspirar a ser consecuentes con nuestras leyes, con los criterios de los mismos tribunales. No puede haber un criterio en el tribunal de acá, otro criterio en el de allá. Yo tengo mucho respeto por los tribunales, pero también no nos olvidemos que las personas no son números. Yo no tengo un número y el siguiente, que venga la otra causa. No somos números, ni el más indigente, o la más indigente, nadie es menos. Hay que verse en los demás. Creo que nos falta empatía. Mucha, muchas cosas en este país. Por eso hay que ir a mejorar, mejorarlo y gritarlo nomás. Hay que sacar la voz, aunque a uno se transforme como en la película, ese es los ocho más odiados. Bueno, es un país democrático y tienes derecho a expresión. Sí. Gracias por venir. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, ministra. Gracias por todo. Gaby, ¿dónde me llegas?